hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo ya estamos en diciembre se nos acaba el año quisimos hacer un pequeñito recorrido sobre lo que es la pista que viene desde el crucero dirigiéndonos hacia la universidad udm en el departamento de managua así que acompáñenme en este pequeño recorrido que les traemos para cada uno de ustedes recuerden suscribirse al canal así que iniciamos con este pequeño recorrido así que quisimos como les decía anteriormente grabar este vídeo hoy jueves 2 de diciembre para que conociéramos un poquitito sobre lo que es el tráfico ya lo que es en nuestra capital managua a esta hora de la mañana son las 7 de la mañana al momento que se grabó este vídeo pues la verdad quisimos con queremos compartirles a cada uno de ustedes un vídeo ya managua de noche donde vamos a ir a grabar el puerto salvador allende toda la avenida bolívar para ustedes pues vamos a estar trayendo este contenido el domingo vamos a ir a grabarles para ustedes para que conozcan un poquitito sobre lo que se es la avenida bolívar en el departamento de managua igual ahorita ya estamos llegando a lo que es el paso a desnivel de japa donde ya se sienten ya se vuelen todos los aires navideños en esta fecha pues donde podemos ver ya las rotondas están adornadas alusivo a lo que es la navidad así que siempre amigos les recuerdo compartir nuestros vídeos agradecer a cada una de las personas que nos miran en el canal agradecer a las personas de eeuu a todos los que nos ven en españa a los que nos ven en guatemala honduras a cada uno de los suscriptores darles las gracias por el apoyo a nuestro canal también quería recordarles que estamos específicamente ya a cinco días de lo que es la purísima aquí en nicaragua recordemos que nicaragua tiene esa gran tradición de celebrar lo que es la purísima se celebra en todo el territorio nacional para las personas que son extranjeras que conozcan un poquitito sobre lo que es acá las tradiciones que se celebran en nuestro país igual al celebrar la purísima se hacen de dos maneras se hace la famosa gritería y se hace ya lo que son las purísimas invitadas hasta el momento donde se está grabando este vídeo ya en algunos lugares ya se están celebrando las purísimas en algunas empresas ya se están celebrando igual pues casi en todo el territorio nacional ya se están celebrando lo que son las purísimas así que es un pequeñito dato que les queríamos compartir a cada uno de ustedes pues ya vamos llegando a la universidad udm vamos a ver si un día le grabamos un vídeo de lo que son las carreras universitarias en esta universidad que cuesta la matrícula cómo son los cursos para entrar a esta dicha universidad muy conocida en el departamento de managua así que les agradezco por acompañarme agradecerle a rafael martínez por acompañarme y compartir nuestros vídeos así que sería amigos hasta un nuevo vídeo si dios lo permite muchísimas gracias a cada uno de ustedes